Sí, exactamente. Estamos en este momento sin ningún internado COVID en lo que es el hospital. Solamente queda una señora que lleva más de un mes, 46 días internada, que se recuperó de la infección COVID, pero queda con secuelas, por lo tanto sigue todavía con una internación prolongada. Pero no hemos tenido casos nuevos que han necesitado internación. Ya vamos a cumplir 36 horas aproximadamente sin que tengan ingresos a pacientes que estén afectados por esta enfermedad. Desde que arrancó la llegada de internados aquí no ha cesado nunca, digamos, la primera vez. Exactamente, no ha cesado nunca. Primero no tuvimos gente en terapia intensiva y ahora ya no hay ni en terapia ni en la zona de aislamiento pacientes COVID positivos. Se siguen las medidas de protocolo, obviamente, los testeos, pero hay ostensiblemente una baja de la circulación viral, esperemos que se mantenga. Y bueno, se ve reflejado también el número de casos que se detectan por día y la gente que está aislada. Y bueno, ahora, gracias a Dios, lo vemos también en las internaciones que no tenemos. Así que muy positivo el dato, estamos muy contentos junto al Día de la Sanidad, así que como para festejar. Totalmente. Doctor, atribuís esto a que mucha gente ya se infectó, a la vacunación. Yo creo que es a múltiples factores. Esos dos son importantes, sobre todo la vacunación. Y hay otra gente que sí, que tiene anticuerpos porque se ha infectado. Y bueno, ya hay un factor externo que, bueno, que nos está, quizá ambiental, que nos está ayudando. Y hay una baja sostenida de los casos. Por suerte no nos está impactando el Delta. Hay algunas medidas epidemiológicas que, bueno, que se están cada vez, por un lado, flexibilizando. Y bueno, por suerte no se está traduciendo en aumento en el número de los casos. Así que, bueno, acabamos de tener una reunión con el Ministerio, sobre todo por la variante Delta y el compromiso probable en la gente de menor edad, en pediátricos y en jóvenes. Así que lo mismo, no nos estamos relajando, porque seguimos alerta por la duda que puede haber algún pico en esa población. Ya ocurrió eso en Estados Unidos, por ejemplo. Así que, bueno, son momentos como para relajarse, por un lado, pero no para bajar la guardia. Así que, bueno, esperemos que esto se mantenga y que quizá la variante Delta esté una por las medidas, porque se hace un seguimiento de los viajeros y se los detecta y se guarda las medidas de aislamiento y los municipios están colaborando mucho con el testeo inicial y a los siete días de los viajeros para poder liberarlos del aislamiento que se les da luego de que han viajado. Y también porque tenemos una cepa que compite duramente con la cepa Delta, que es la Manaos, que nos golpeó en un momento fuerte, yo creo que ahora le hace la competencia y nos está dando como una especie de protección biológica. O sea que una cepa no deja entrar a la otra. Exactamente, es una de las teorías por la cual tendríamos este mecanismo de protección y tendríamos mejor evolución que otros lugares con la cepa misma, digamos, de la Delta.